¡Gol! De Montevideo City, Lucas Rodríguez. Se fue acomodando, pisó el área, se fue acomodando. Y luego le pegó de pierna derecha al ala que hacer para Rochette. 46 en el primer minuto de tiempo agregado aquí en el estadio Luis Francini. Comienza ganando el local Montevideo City Torque 1, nacional 0. Nace en la pelota quieta, nace en el centro. Quiere dominar Fernández, la termina perdiendo, al borde del área, le cuesta muy caro. Y va Rodríguez, Lucas, que ha tenido un muy buen primer tiempo. Merito de Allende que quita, que estorba, que obstaculiza. Se queda Fernández, la pelota le queda a Rodríguez, que después engancha muy bien de zurda. Si lo toca en el penal, va al área, encara, levanta la cabeza una o dos veces. La pelota toma efecto, desajusta la salida de Rochette que ha sido figura de nacional que al filo de terminar un primer tiempo parejo en ventaja ante el tricolor. 14 goles para los ciudadanos en este campeonato. Es el tercero para Lucas Rodríguez que le había anotado a Fénix y también Rentistas. Bueno, va a sacar Gurusianga. Vamos a ver si agrega algo más. Cristel Ferreira no agrega nada más. Señoras y señores, pitazos del árbol todo el partido para un primer tiempo que termina con emociones arriba, con emociones a flor de piel por el gol de Lucas Rodríguez para este Montevideo City Torque 1, Nacional 0, Juan Carlos. Llegó, sí, el momento más delicioso de la tarde. Gracias.